¿Cómo están? Paola, Sebastián, buenos días. Y en miras a ese proceso que comienza ya el primer mes del próximo año, es que hay que hacer también un trámite ahora en el mes de noviembre. Todo eso para aquellas familias, las más de 4 millones de familias que están sujetas actualmente a la ficha de protección social y que durante este mes y el próximo deben actualizar sus datos para también poder participar de este nuevo sistema que está implementando el Ministerio de Desarrollo Social. Y precisamente estamos con el jefe de esa cartera, el Ministro Marcos Barraza. Ministro, muy buenos días. Preguntarle, Ministro, ahora sobre este trámite que hay que hacer y esta actualización de datos para el registro social de hogares. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué trámites hay que seguir? ¿Y quiénes son quienes deben actualizar sus datos? Hola, muy buenos días. Lo primero que quiero destacar es que el registro social de hogares es una gran base de datos con información de carácter administrativa que nos va a permitir fortalecer el sistema de protección social, especialmente porque en la medida que contamos con información objetiva de carácter administrativo, podemos desde luego seleccionar de mejor forma a las familias para las prestaciones sociales, para las garantías en materia de protección social. En ese sentido, la fase en la que nos encontramos, teniendo presente que el registro comienza a funcionar desde enero del 2016, es durante los meses de noviembre y diciembre en un proceso de actualización de dos datos, solo si es que las familias han tenido variaciones en esos datos. Es decir, si la familia se cambió de domicilio, es decir, tiene una nueva dirección o en su defecto varió la composición de su grupo familiar, es decir, nació un nuevo integrante, falleció un nuevo integrante, las familias tienen que actualizar esos dos datos en el registro social de hogares. Si no ha tenido modificaciones en esos dos datos, no tiene que hacer ningún trámite porque automáticamente la ficha de protección social pasa con este nuevo sistema a ser registro social de hogares. Ahora bien, ¿cómo puede actualizar estos datos? En primer lugar, tenemos la página www.registrosocial.gov.cl, este es el folleto con el que estamos trabajando que informa. Ahí las familias pueden acceder mediante una clave única que se obtiene tanto en el registro civil como en las oficinas de Chile Atiende, que ingresa sus datos por internet y modifica esas dos informaciones. El otro mecanismo es hacerlo también a través del número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento en un proceso mixto, es decir, baja la información, la modifica y luego la presenta en el municipio. Y en tercer lugar, si la familia no utiliza internet, lo puede hacer directamente de manera presencial en el municipio actualizando estas dos informaciones. Insisto, si la familia no ha tenido variaciones en la composición del grupo familiar y en la dirección, no tiene que hacer el cambio. Ahora bien, si la familia no lo hace durante el mes de noviembre y el mes de diciembre, ciertamente que lo puede seguir haciendo desde enero en adelante cuando comienza a regir el nuevo registro social de hogares. Ministro, ¿por qué se toma la decisión de modificar este sistema y también cuáles son los principales cambios que va a traer consigo? A ver, lo primero es que partamos de un dato que es un dato realidad. Existen múltiples estudios que nos indican que la actual ficha de protección social no es un instrumento que hoy por hoy dé respuesta suficiente y satisfactoria para el sistema de protección social. Fue útil en su periodo, fue útil en un momento, pero hoy nuestro Estado posee una cantidad de información administrativa digitalizada. Por ejemplo, el servicio de impuestos internos, por ejemplo, de ISAPRES, de FONASA, del registro escolar. Estamos pensando también en información que tenga que ver con la superintendencia de pensiones, con el seguro de cesantía, que nos permite tener una gran base de datos en línea que proporciona información objetiva desde el punto de vista de los ingresos efectivos de la familia. Porque aquí lo que vamos a trabajar es con los ingresos efectivos, no con un potencial de ingreso, no con escolaridad, sino que con los ingresos de la familia. Y eso, en consecuencia, nos permite seleccionar de mejor forma cuáles son las familias que requieren prestaciones sociales por parte del Estado, apoyos para efectos de su calidad de vida, pero también nos permite discriminar y separar a aquellas familias que, teniendo altos ingresos, puedan manipular el sistema. Por tanto, es un instrumento, un sistema, en este caso el registro social de hogares, que responde, por un lado, a una evaluación técnica que es muy seria y rigurosa en términos de que es importante cambiar la ficha de protección social por este registro, pero también conecta muy bien con la aspiración de la ciudadanía, porque mejora desde el punto de vista de la justicia, nos permite entregar recursos a quienes lo requieren y separar, teniendo en esto un rol más preponderante del Estado, de excluir a quienes puedan manipular y no requieran apoyos por parte del Estado. En segundo lugar, es un sistema mucho más objetivo, porque trabaja con información, dato duro, objetivo, no sólo con el dato reportado verbalmente por las familias, que no es verificable. En tercer lugar, un sistema mucho más transparente, porque nos permite que las familias ahora, cuando accedan, van a poder tener una cartola que explique dónde están ubicados. Hoy se funciona con la ficha de protección social con un puntaje, y ese puntaje no dice nada para las familias. Con el registro social de hogares vamos a tener una cartola con una clasificación socioeconómica de esa familia para las prestaciones sociales y una explicación de por qué. Y en consecuencia, la familia podrá apelar, podrá complementar, rectificar información. Y en cuarto lugar, un sistema mucho más sencillo y moderno. Uno, porque se agilizan los trámites, las familias no van a tener que hacer peregrinajes eternos para llegar con la información. Y por otro lado, van a poder comprender cómo opera el sistema de protección social y a qué pueden acceder. Ministro, quiero llevarlo ahora a otra materia. El día de ayer lo vimos participando del Congreso del Partido Comunista que comenzó la jornada de ayer. Ahí se leyó una carta de la Presidenta Michelle Bachelet donde valoraba el rol protagónico, decía ella, de los ministros del Partido Comunista. ¿Cómo recibe usted esas palabras de la mandataria? Con agrado. Nuestro partido está contribuyendo, como muchos otros partidos, a que los principios de la nueva mayoría, sus bases programáticas, puedan contribuir a cambiar nuestro país, a cambiarlo para bien, a combatir la desigualdad, a hacer de Chile un país más justo. Y estamos trabajando con esa voluntad, con ese mandato, y queremos hacer cada vez las cosas de mejor manera. Creemos que en la nueva mayoría cohabitan muchos partidos y todos esos partidos tienen los mismos propósitos y estamos trabajando para ser consistentes con las aspiraciones ciudadanas. ¿Y diría usted que el Partido Comunista está colaborando quizás más que otros partidos para el gobierno? No, yo creo que todos los partidos colaboran desde sus identidades, desde sus historias, pero todos tienen el mismo propósito político. En la nueva mayoría cohabitan fuerzas con identidades distintas, pero con propósitos y objetivos comunes. Y esos propósitos y objetivos comunes son el bienestar de los chilenos y de las chilenas, el mejoramiento de la calidad de vida, una mejor educación, una mejor salud. Por este mismo tema del registro social de hogares, hacer de Chile un país más justo desde el punto de vista de las prestaciones sociales. Y en eso tenemos los mismos propósitos de todos los partidos que constituimos la nueva mayoría. ¿Y qué representan ustedes las opiniones ayer que llegaban desde la ADC que criticaban la gestión del gobierno? Ahora, siempre es bueno mejorar la gestión, sin lugar a dudas. Y es algo que la ciudadanía aspira. Requerimos tener mejores políticas públicas, requerimos tener mejor afinamiento en la gestión. Eso le hace bien. Y tener una dosis de autocrítica en ese sentido siempre es bueno. Entonces, bajo esa mirada, tenemos que trabajar con más fuerza los partidos de la nueva mayoría por hacer que las ideas comprometidas en nuestro programa de gobierno también puedan ser bien desplegadas en términos de gestión. Ministro Marcos Barrasa, le agradecemos que haya conversado a esta hora de la mañana con Mañana en Directo. Ya lo saben entonces y nos lo contaba también el Ministro Barrasa que durante este mes y el mes de diciembre, todas aquellas familias que estaban acostumbradas a este sistema de la Ficha de Protección Social deben actualizar sus datos y es que hubo una modificación en sus antecedentes, por ejemplo, un nuevo integrante, un cambio de domicilio para que pueda entrar en vigencia ya de manera correcta. Este nuevo sistema que va a comenzar desde el mes de enero del año 2016, el Registro Social de Hogares. Paola, Sebastián. Bien, pues a ponerse al día entonces, si es que hay nueva información como puntualizaba, Jacinta. Muchas gracias. Chao, casi que estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días.